Me falta muy poco para que me dejes eso Y no es tan cómoda, las horas parecen besos Y aunque le digan más, pero algo imposible Ellos no saben, no, 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 lo rico a quien se siente Cuando mi cuerpo se hace a unos metros de tu La verdad del momento es tan fuerte Y dudo que tarde o temblaro Te haré luna sobre mí Música 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 Es que juega con Dios Y es que tarde se plantea Dejante a mi suerte A suerte Solo a mi suerte Y os pediremos un ancho Sin un mismo vestido Y todo eso no se lo contan bien Es que es claro que tarde o temprano No te preocupas sobre mí 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 Te voy a dar seguro de que he mostrado Cuando tus ojos se muertan Y fui a mirar No dejas ser que no jure pa' allá No buscas ya para apoyar conmigo Nada más que ser paciente Sabes que daño tengo Nada más que ser paciente Dale hung a sol de mí Como tus ojos se muertan Dale hebound Fram loss Y hoy, pero te veo, pero no vas sobre mí, pero no vas sobre mí, pero no vas sobre mí.